Lesbianas, gays, bisexuales, travesti, transexuales, transgénero, intersexuales, queer, asexuales. La relación con mi familia es complicada. En un principio a la mayoría le costó mucho trabajo, poco a poco lo han ido aceptando, asimilando. Creo que al final ya todos se dieron cuenta de que sigo siendo yo, que sigo siendo la hija de mi padre, la sobrina de mi tía, la madre de mi hija. Es cuestión de tiempo nada más. La mía pues no tienen tema con eso, desde siempre lo han sabido. Tenemos ya varias generaciones donde somos abiertos con el tema. Tengo incluso por ahí alguna tía abuela que es igual lesbiana, tiene su pareja, todos lo saben. Entonces no tienen ningún problema de opinión que haga lo que quiera y que sea feliz. Pues es una relación de respeto mutuo, cordial, fraterna y de mucha confianza. Y ellos piensan que está bien siempre y cuando yo me sienta bien con ellos. La relación con mi familia actualmente es muy buena. O sea, ya todos saben acerca de mi preferencia sexual. Como te decía, al principio no fue tan fácil, precisamente por ser un ambiente totalmente machista. Yo no me sentía con la confianza de decirles nada acerca de mi preferencia sexual. Este, una experiencia también que tuve con una de mis mejores amigas, con dos de ellas, fue cuando hablé con ellas. Una me dijo que no había problema, que ella respetaba. Y la otra me dijo, si Dios me diera la oportunidad de volver a elegir a mis amigos, te volvería a elegir a ti. Pues no directamente porque no lo saben. Bueno, sí, pero no todos, no todos mis jefes. Los jefes que lo saben son muy buena onda conmigo y no tienen ningún problema y conocen a mi novia. Pero hay uno de mis jefes que pues no quiero que sepa y yo no se lo he dicho. Porque precisamente he escuchado comentarios pues feos. Comentarios que están fuera de lugar, que prefiero no decirlo para que no sea un motivo de que empiecen a señalarme. O sea, sí, sí creo que al final pues sí discrimino. Pues realmente no, no sé a qué se deba, pero en los trabajos que he tenido siempre he sido como muy abierta al respecto. Y no, nunca he tenido ningún comentario de mal gusto o ningún maltrato al respecto. La verdad es que hasta ahorita no. A veces he sentido discriminación, pero llamémosla de baja intensidad. Pues no es una discriminación directa, sino solo son de entre bromas, entre líneas, sugerida. He tenido varios trabajos en los cuales he sido discriminado precisamente por mi preferencia sexual. Y cuando lo saben los jefes, ya empiezan a ponerte tropiezos, barreras, ya no te permiten crecer. Hasta que te empiezan a hartar, hasta que tú optas por salirte de ahí, ¿no? También he tenido acosos, tanto de hombre como de mujeres, ¿eh? Y luego te andan queriendo seducir para ver si es cierto o no. Y yo la verdad no tengo ninguna necesidad de andar comprobándole a nadie de mi preferencia sexual. Claro, yo sí creo en igualdad de trato. Yo creo que incluso vamos encaminados a que ya prácticamente toda lo que es la comunidad LGBT ya está más incluida en la sociedad. Y ahora ya vamos hacia otras diversidades, ¿no? Como son las personas de género binario, por ejemplo. O transexual gay, ¿no? Un transexual homosexual. Claro que vamos a llegar a un momento en el que ya no sea ni siquiera el salir del closet, sino que ya sea como el de, ay, pues este es mi novio o mi novia, ¿no? Sin ningún problema. Sí es posible que sí vamos a llegar a ese punto. Creo que ya el ser lesbiana o gay ya es algo que poco a poco se ha ido normalizando. En mi caso tengo una hija y nunca creí posible que mi hija, pues, conviviera con mi pareja y lo hubiera de lo más normal. Y que viviéramos las tres juntas y que incluso la quiera y que se traten bien, ¿no? Que mi hija encuentre un apoyo en mi pareja y que mi pareja también encuentre apoyo en mi hija. Las cosas siempre van a ir caminando a mejor. Sí, sí creo que podemos, si trabajamos todos juntos, llevarnos y tratarnos como iguales. Ojalá y pudiera haber una igualdad real. Todavía no estamos al 100% educados de entender y comprender que somos personas, somos seres humanos. La preferencia es solo eso, es una preferencia. No te hacen ni mejor ni peor persona, pero todavía falta mucho. Se puede, sí, sí se puede. Por eso llevamos más de 40 años en la lucha por nuestros derechos, porque creemos que sí se puede. Y llevamos ganado un buen tramo. Todavía nos falta, pero ahí la llevamos. Toda persona tiene derecho a ejercer su libertad de expresión y debe poder manifestarse sin importar sus preferencias, así como las diferentes personalidades de cada individuo. Por lo cual, el Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, es un recordatorio y una conmemoración de la visibilidad de las sexodiversidades. Asimismo, surge como una respuesta política de la historia de lucha por los derechos de la comunidad, sexodivergente y movimientos de derechos civiles relacionados. Gracias. 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 Gracias.